El presidente Jimmy Morales lamentó el hecho que generó muertes de inocentes y calificó la acción como un ataque terrorista. A su vez, ordenó una serie de medidas de seguridad para evitar traslados de reclusos sin autorización. De este ataque armado perpetrado por sicarios de la Mara Salvatrucha en el Hospital Roosevelt. Segundo, nuestra indignación ante este nuevo hecho de violencia que dejó siete guatemaltecos fallecidos. Tercero, nuestra solidaridad con los heridos que fueron atendidos y que se encuentran en estado estable. El gobierno de Guatemala solicita al organismo judicial que no autorice más traslados de privados de libertad a hospitales nacionales sin dictamen de INACIF que demuestre que efectivamente esta persona lo necesite. Derivado a que se constituyen en constante riesgo para la integridad física de autoridades, personal administrativo, médicos y pacientes de la red hospitalaria. El director de la organización civil Grupo de Apoyo Mutuo de Guatemala, Mario Polanco, considera que el accionar de las maras en Guatemala cada día aumenta poniendo en peligro a la población. Pero lo que yo creo que debe llamar la atención sobre todo es que se trata de integrantes de la Mara Salvatrucha y se tiene información en Guatemala que la Mara Salvatrucha cada vez está más vinculada con crimen organizado. No sabemos si ocurre lo mismo en otros países donde esta mara opera, pero es una mara cada vez más estructurada y seguramente el integrante de la Mara Salvatrucha fue liberado de haber ocupado un lugar muy importante, muy alto dentro de la jerarquía de esta estructura criminal. El ejército y la policía brindarán seguridad perimetral en los hospitales y se ordenó que el organismo judicial no autorizará más traslados de reos a los hospitales públicos sin dictamen forense que compruebe la enfermedad del prisionero. Además, instalarán clínicas móviles en los centros de privación de libertad y cárceles del país para brindar atención a la población recluida.